El Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista cree tener perimetrado, que dirían los bomberos, este incendio. ¿Cómo? Señalando al tal Bernardo como un indeseable. Ahora están compitiendo ya en ver qué adjetivos se utilizan los pocos portavoces del PSOE que hablan de este asunto. Porque en el grupo se ha decretado la ley del silencio. Dice, es un indeseable, la repugnancia, la repulsión, en fin, todas esas cosas. En realidad le consideran un indeseable más por las fotos en calzoncillos con prostitutas que por lo de las mordidas. O esa impresión están trasladando. Y por otra parte el Grupo Socialista despacha lo de la cena de 15 en el Ramsés, pues como una cena más, una cena de colegas que hablan de sus cosas, en la que no había empresarios, en la que no estaba el mediador. O sea que una cosa son las corrupciones, como dice Panchi López, y otra cosa es cenar con los diputados. En realidad esta cena del Ramsés lo único que ha preocupado al Grupo Socialista es si después de la cena algunos de esos diputados, como el propio Bernardo, se fueron de barra.